hola qué tal pandilla cómo están aquí fue el chozombie transmitiendo un nuevo vídeo esta vez desde zombieland así es hoy les traigo el segundo capítulo de esta serie y el capítulo si no bueno es el segundo capítulo de esta serie así que pues vamos a comenzar el capítulo pasado ya no estoy les tengo que decir que ya no estoy en la 1.1 ya que como muchos saben pues se actualizó a la 1.0.6 la verdad que prefiero jugar en esta versión porque la 1.1 todavía tiene muchos fallos y pues no lo voy a actualizar ya voy a actualizar maika solamente cuando salgan las versiones oficiales ya no voy a jugar en build porque tienen muchos errores no más que nada por eso así que bueno pues vamos para allá a ver aquí en el cofre lo que tenemos es esto aquí tengo este 13 de iron que dejamos cocinando la vez pasada déjenme dejo estas cosas que no vamos a ocupar de momento creo que ya la madera no me la llevo vamos a hacernos rápidamente lo que sería nuestra pechera ok tenemos ya la pechera y nos vamos a hacer lo que sería yo creo que un pico perfecto tenemos el pico y yo creo que vamos a hacer también lo que sería la espada vamos porque no me deja está perfecto tenemos también la espada me voy a gastar peoras de piedra vale nos ponemos la pechera cuando menos así estamos un poco más protegidos y estaba tratando de que se uniera gente pero no se pueden unir no sé por qué esperamos que alguien se una pronto vamos a ver si deja algo aquí en los cofres en los hornos perdón vaya se unió crocs una comida bueno este hay varios que ya aceptaron este reto de la serie creo que es este juan eduardo útil apenas se acabó de ver un vídeo de wizz que igual ya aceptó así que voy a dejar este sus canales de los que estén los que han aceptado esta serie bueno esta serie si este reto para que vayan y chequen también cómo van sus avances ah me iba a meter pero mejor no mejor prefiero buscar este ahorita un terreno donde donde hacer la casa no a ver venimos de allá y viene crocs hola crocs cómo estás no vas a ayudar o qué vas a hacer ya sabes las reglas de la serie a ver cuáles son exacto sólo tenemos tres vidas no vale acompáñenme vamos a buscar un terreno donde empezar a hacer la casa antes de que se haga de noche no me traje lana aunque ya hay otra cueva y ando buscando un terreno que está un poco elevado no sé bien este donde creo que por aquí no hay montaña y ese es este madera blanca vaya porque es donde nos venimos por acá no dónde estás y bueno como les estoy diciendo pues este hay mucho que aceptaron el reto así que voy a tratar de avanzar lo más que pueda aunque últimamente no he podido grabar ya que he tenido mucho trabajo y pues ya llegó aquí a la casa un poco tarde no pues ya se me dificulta grabar así que voy a tratar de avanzar lo más rápido voy a tratar de avanzar más que ellos aunque no sé si pueda pero lo intentaré vale para dónde está donde empezamos para cada verdad pues si allí está vaya porque es que el sentido de orientación tengo no yo creo que aquí voy a hacer la casa que no esté lejos de lesión como como les decía lo otra vez pues me acostumbro a construir cerca del spawn por si tengo que explorar y después me pierdo pues ya ya sé llegar no nada más guiándome con la brújula hacia el spawn ok va a tener la entrada por acá no sé si hacerlo aquí a ver voy a ver rápidamente por acá la verdad no he visto en qué parte lo están haciendo los demás que hicieron la serie e incluso no sé si sea por aquí pero yo la voy a hacer cerca del spawn no tan lejos si yo creo que la voy a hacer ahí donde estábamos así que vamos rápido creo que se está haciendo de noche la verdad que vamos a tener que estar durmiendo mucho no quiero este pelear con los bichos de la noche así que vamos a aquí sería la entrada la verdad no sé ni tengo idea de cómo va a ser la casa vamos a dormir pero pues yo la voy a hacer así como me salga no estás ahí bien 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 vamos a empezar con los mensajes vamos a dormir este crocs necesito que no estar mucho tiempo de noche miren cómo duerme te gusta dormir en el aire crocs si se duerme más cómodo si ok vamos a esperar que salga de 10 rápidamente y empezamos a construir una crocs o qué onda va vente vamos a hacer la casa por acá por lo que sería acá arriba como qué tipo de casa te gustaría que hiciera crocs no sé la verdad que tampoco tengo idea pero cuando menos vamos a marcar por dónde sería la casa esta sería la entrada crocs vale así que por aquí sería como que una pared no hasta aquí no ok y de aquí yo creo que se vendría por acá como por aquí le damos la vuelta hasta como por acá que sea un poco grande la planta baja no la va a hacer nada más de dos pisos así que vamos a tratar de hacer algo bueno yo quería jugar en la versión 1.1 ya que como saben ahí este bloque es de concreto pero pues lamentablemente no se puede así que nos tenemos que conformar con lo que hay ya cuando se actualice pues veré que modificaciones le podremos hacer y yo creo que por aquí así ahorita sólo estoy delimitando el terreno la quiero hacer con madera madera de la de abedul y madera de roble oscuro vaya ya no tengo pues vamos a tener que usar estas sólo es para marcar el terreno ya después vamos como la vamos haciendo no vale me la prestas no tengo poquita me la prestas no oye por dios que fuerza tienes cuatro en serio sólo tienes cuatro vale pues si quieres voy a comprar no con esto nada más es para marcar el terreno hasta donde la vamos a construir a ver la entrada estaba dijimos que este sería la entrada perfecto lo vamos a correr hasta acá yo creo que está por aquí si si yo creo que está aquí y de aquí hasta acá no que cruce con otra con la otra parte perfecto como les estaba diciendo necesito madera de abedul y madera de roble oscuro así que vamos a tener que empezar a a buscar esa madera la de roble oscuro porque por aquí no he visto bueno ni siquiera explorado la verdad así que vamos a dejar esta mesa de crafteo aquí para que le hice ah si iba a enseñarles más o menos lo que tengo pensado hacer vamos a hacer unas maderitas aquí bueno pues ya no nos gastamos todo y por ejemplo aquí va a ser la entrada entonces de esta la voy a poner madera oscura ajá aquí vamos a hacer una pared que tenga cuatro de alto entonces vamos a hacer ok así sería dos tres cuatro de alto es que no me gustan a mí las casas que están muy chiquitas entonces así de cuatro de alto yo creo que está bien ya hacemos la segunda planta arriba no ok entonces aquí es donde vamos a dar vuelta qué es lo que vamos a hacer aquí pues a poner esto creo que es la macera de tres la regla y a ver vamos a ver cómo queda no la verdad no sé bien cómo vaya a quedar esto así que vamos a poner esto aquí así esto aquí así tenemos que quitar aquí esto perfecto y ponemos madera blanca vale otra cosa que les tiene que decir este mundo de novatos qué pasa con el mundo de novatos pues sabemos que ya salió una versión oficial que es la 1.0.6 pero consulté con los novatos bueno con los que tengo en el grupo y la mayoría estuvo de acuerdo que no que nos estamos esperando para tener las cosas nuevas o sea como serían las shulker box las camas de colores bueno todo lo que trae esa versión la 1.1 los nuevos mobs la mansión etcétera y pues todos decidieron que que nos sigamos esperando que que no hay prisa así que pues mundo de novatos se va a seguir este retrasando hasta que no salga la versión oficial de la 1.1 ok hay muchos que que van a entrar apenas y ni siquiera están en el grupo así que si están viendo este vídeo pues ya están informados si tienen algún número donde podamos este meterlos al whatsapp pues déjenmelo en los comentarios hola Isra hola viste que estaba adentro si sabes las reglas de la serie no no te sabes las reglas creo que se las puedes decir porfa si moremos 3 veces este estamos con otros de la serie exacto estas de acuerdo Isra solo tenemos 3 vidas es la única si es la única regla si es la única regla no usar trucos no usar este hacks no usar este texturas que tengan algún beneficio no si ok que tal les parece nuestra primer pared de la casa la voy a hacer un poco se podría decir entre comillas moderna pero la pienso hacer de pura madera para que ustedes vean que pues se pueden hacer muchas cosas este buenas en en survival sin necesidad de 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 mods o algo así ok esa va a ser así y esta va a ser así que les parece déjenme en los comentarios que les parece y vamos a seguir construyendo de este lado ahora estos también los tengo que cambiar ok aquí vamos a poner esto aquí así y bajamos vale incluso ya es hasta como un tutorial de cómo construir casas modernas perfecto aquí va a ir madera blanca hacha gracias señora hacha venga a ver aquí así déjenme ver si está grabando por caso de esto está grabando y nada ok sí creo que sí estamos grabando continuamos entonces aquí vamos a poner un poco más de escaleras las escaleras y las losas son piezas fundamental en lo que sería la construcción de casas modernas ya nada más sería cuestión de que combinen por ejemplo yo voy a combinar madera blanca con la madera más oscura que es la de roble oscuro no así que para que continuar pues voy a tener que ir a buscar esa madera pero por lo mientras pues ya vamos aquí progresando no israel crocs este ustedes también tienen que hacer su casa bueno si van a estar aquí jugando conmigo van a tener que hacer su casa y sobrevivir la este pues no morir más de tres veces ok ok así que bueno este terreno aquí donde estoy construyendo va a ser mío si ustedes quieren pueden construir por acá hacer no sé y ya vemos vale vale ok vamos a voy a hacer un cofre y voy a dejar las cosas por aquí para irnos a minar un poquito en este episodio y así la avanzando no ya que no quiero hacer este cosas detrás de cámaras por si llego a morir o algo pues que todo sea legal no a ver vamos a dejar por aquí el cofre lo de mientras ya luego lo acomodaremos bien ya sé que allá tengo otro cofre pero me da hueva ir la verdad voy a dejar este lo que sería todo esto de comida y la madera no la va a ocupar y no yo creo que se me llevo esto y esto ok no 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 pues vamos a minar tantito nos podrían decir que están haciendo israel yo minando y encontré un spawn un spawn de que? de zombies ok y tu crocs que estas haciendo? cargando madera consiguiendo madera perfecto esta no es cueva mientras que vamos consiguiendo cueva pues la verdad voy a ir matando todo lo que encuentre ya que no quiero morir de hambre yo creo que sería una de las muertes más absurdas que pudiera tener en esta serie a ver bajamos ok así que por hambre no va a ser ok vamos por acá rápidamente ay no es cueva o si es cueva a ver ok creo que si que me llevo esto vamos a necesitar mucho para la comida que más puedo hacer? ah por cierto útil me retó me retó a conseguir este los primeros 5 diamantes así que lo voy a tratar de hacer en este episodio espero que no se haga tan largo y vamos para allá voy a que les parece si busco los diamantes y todos los minerales que vaya bien en el camino pues luego los recojo no es que no quiero hacer nada detrás de cámara no vamos directo a buscar este los diamantes y en otra ocasión venimos a conseguir esto pero creo que tengo que bajar mucho para eso no? si me traje madera si si me traje madera vale un poquito más de carbón no quiero quedarme sin sin recursos ah otra cosa este mundo no lo abro solamente lo abro cuando voy a grabar para que así sé que muchos no me creerán y otros que ya me conocen si me creerán así que pues pues la verdad yo yo soy consciente de lo que hago y este mundo no se abre a excepción de que vayamos a grabar ok eh le había puesto una textura que es la textura de Spax la verdad este se veía muy bien pero el grabador se detenía con esa textura no sé por qué si alguien sabe o si alguien sabe que puedo hacer pues les agradecería que me lo dijeran en los comentarios ya que esa textura pues la verdad estaba muy buena no sé si la conocen pero estaba muy buena por cierto también este quisiera traer una sección al canal de review de texturas y pasárselas por media file pero no sé qué grabador este me recomiende ya que el móvil que es el que yo uso pues se me detenía se cerraba la aplicación y pues no grababa nada a ver vamos a ver por acá ok un poquito más seguimos grabando voy a tener aquí la grabación y continuamos por si no grababa más adelante pues ya ok pandilla estamos aquí este hice como que un vídeo y estamos empezando otro esto para que por si deja pues no quiero perder todo lo que hemos hecho o algún zombie están en cueva o en que están yo en cueva también están en cueva Israel no ok días de noche si no puedo dormir tienes que tener cuidado ok ok vale yo sigo en búsqueda de los diamantes vamos a bajar un poco más aunque creo que en esta cueva no se va a poder no por acá creo que había bajada cuando caí vamos a ver rápidamente si era por acá creo que sí hay carbón no me digan que me metí aquí mismo joder es una cueva pequeña y ya me estoy perdiendo vaya por dios vamos por acá no encuentro donde era ah creo que veo sus tags ya están en cueva los dos sí yo estoy con crotch es cueva grande o cueva chica grande a ver vamos a ver si logramos encontrar por donde entraron crotch y los acompañamos no ya que creo que esa cueva está más profunda sí y aquí está el spawn nada más que crotch se fue por otra parte y yo lo encontré no no un creeper señor creeper esta es la cueva que que entré cuando empezamos así que yo ah sí creo que sí está donde están perfecto ustedes están por allá yo voy a ir por acá a buscar este lo que sería la pues bajar mano ah pues aquí están perfecto hay un zombie ok nos vamos por acá nosotros nada ya me voy a miren les enseño donde está el spawn de zombies que había en el spawn no sé porque habían dos zombies con espadas de hierro a ver vamos por acá hay un creeper un creeper un creeper un creeper no quiero morir tengo arco tengo arco tengo arco tengo arco no sé por qué tengo arco aguas aguas si por ahí está el spawn se cayó vengan aguas atrás a muero 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 que como se quedó no esperen corran corran muchos muchos zombies oh donde no me largo me largo vámonos yo no quiero morir yo no quiero morir soy muy joven venga 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 donde están es que estos llegaron de por acá abajo déjame ver si no hay más creo que no perfecto acá está el spawn voy voy déjenme un poco de torchas ay cuidado crotch crotch ok vamos a ver si les podemos ayudar no vayan a morir yo no quiero morir la verdad me dejan ver que hay unos cofres para que la gente vea por favor ay yo le cogí esto a ver déjenme ver no 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 que muero tengo dos corazones yo una miren miren mi cabeza espérame déjenme ver no este está padre ok manzana dorada hay este redstone armadura ok quien quiere la manzana yo ok zombie zombie no no crocs crocs amigo crocs que se siente morir primero crocs platícanos se siente como si se siente si pues si ya nada más te quedan dos vidas crocs creo que crocs es el primero que muere de todos los que aceptaron la serie así que crocs dime que piensas hacer marcharme creo que necesitas equiparte ¿Has conseguido iron o algo? Sí, hay dos ¿Necesitas hacerte una armadura para protegerte lo más rápido que puedas? Ah, es que spawnean afuera Sí No están spawneando adentro Necesitamos iluminar un poco más ¿Te viste lo que hay aquí? Aquí sí Ok, Crocs está ahí abajo minando ¿Tienes antorchas, Crocs? 21 Trata de iluminar mucho para que no spawnean zombies, ¿vale? Ok, yo voy a bajar un poco más Los recursos ahorita los estoy dejando Ya que ahí viene Crocs y pues él lo está recolectando De igual Vaya por Dios, solo baja y sube Yo pensé que esa no se bajaría, pero no ¿No ven a destruir el spawn para tener esta experiencia? Sí, experiencia gratis Nada más este... Bueno, ahorita voy... Hay que ponerle unos bloques así como que cerrando para que no salgan por si se spawnean todavía Dejenme agarro un poco más de hierro ya que necesito equiparme Vale, nos regresamos Ok, yo creo que el reto de los diamantes pues no se va a poder hacer en este capítulo ¿Dónde sale? ¿Dónde sale? ¿Dónde sale? Es aquí Ahí está ya Sí, el reto de los diamantes yo creo lo va a hacer en el próximo capítulo Ya que... Pues en este ya hubo una muerte Y no queremos que haya otra, ¿verdad muchachos? No Aquí vamos a poner este... Aquí así Para que no puedan salir por si se spawnean Ok Solo exploramos tantito por este lado Perfecto, aquí el carbón Oigo otro zombie Aquí es donde aparecieron hace reto Vaya, pues esta mina no baja más Así que voy a tener que buscar otra Vamos a tener que explorar igual A ver si encontramos lo que sería el... ¿Alguien agarró la redstone de los cofres? Yo no agarré nada Ok, ¿me la podrías regalar? Sí Ya que voy a hacer este... Una brújula Y yo creo en el siguiente episodio nos vamos a ir a explorar A ver dónde hay este... El material que necesito para la casa Gracias ¿Alguien agarré? Tenía la mitad Perfecto Con cuatro me alcanzan no para la brújula, creo Si no me equivoco No ¿Cuánto? Uno en el medio y los... ¿Haz con uno nada más? Ajá Ah, cierto, cierto, cierto Y cuatro de iron, ¿no? Ajá Cierto, cierto Me andaba confundiendo Ok, aquí no hay nada Allá arriba no sé Perfecto Perfecto Pues yo creo salimos de la cueva Van a despedir conmigo el episodio O van a seguir minando Yo me voy a despedir Vamos para afuera Igual Aguas, ahí viene un zombie en llamas Aguas, aguas Perfecto Creo que tengo cuero Aunque ya me voy a hacer la armadura de cuero Porque he visto lo visto Podemos morir en un instante ¿Sí o no, Crocs? Sí Ok, tengo siete Me alcanza para hacerme Unos pantaloncitos bien suculentos Perfecto Cuando menos ya me siento más protegido Ok Sí, yo creo que sí Bueno, vamos a sacar lo que sería mi terreno ¿Dónde vas a construir Crocs? No sé ¿Y tú, Isra? Pues donde Este plano Y un poco lejos del spam Bueno Voy a despedir acá en la casa Si quieren venir Pero bueno De una vez me traigo mi cama Ahí hay un fil de mon Perfecto Nos echamos la cama Y vamos a empezar a instalarnos ¿No? Vamos a empezar a ordenar igual cofres Lo siento Necesitaba Ah, este Un reto que yo igual me puse Igual y para los que aceptaron la serie Que quieran hacerlo Pues Me propuse conseguir la lana De todos los colores Ya que se logró Aún no lo tengo Y me gustaría hacerlo Vaya por Dios Se creció Bye Sale pues Cha cha A ver, pónganse Miniatura Vamos rápido Ahí Perfecto Bye Perdón